En nuestra aula mediática ya están presentes parte de la lista turquesa número 33, el que va a participar en las elecciones próximamente. Ya estamos muy, muy cerquita. Vamos a saludar a la profesora Mónica Mariela Montaña. Ella es la candidata a secretaria general. Profesora, ¿cómo le va? Un gusto. Bienvenida. Bien, muchas gracias. Un gusto estar acá con usted, Alejandra. Por favor, el gusto es nuestro, que nos hayan elegido, que compartan con nosotros y con la audiencia toda esta linda propuesta. También está la profesora Patricia Rosa. ¿Cómo le va, profesora? Un gusto. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Alejandra. Un gusto. Gracias por invitarnos. Por favor, el gusto es nuestro. Y también el profesor Carlos Alfredo Ombalverde, quien en la lista tiene el cargo de Secretaría de Organización. Profesor, ¿está bien? No, no, no. Secretario adjunto y administrativo. Sí. Ahí está. Hola, Alejandra. ¿Cómo estamos? Muy bien, bien, bien. Pero muy bien. Un gusto, como siempre, que nos acompañen. El próximo 16 de junio, les decía entonces, se van a realizar las elecciones. Y es importante destacar entonces las propuestas y que nos cuenten también cómo les está yendo, en este caso, en las diferentes escuelas. Así es que por ese motivo, ahí está. Ningún problema. Estamos en vivo. Ningún problema. Hemos tocado sin querer acá el celular. Bien. Profesor, cuéntenos cómo les está yendo en las escuelas. Sabemos que la actividad es intensa y la agenda es muy nutrida. Sí, la verdad que sí. Nosotros hemos planteado una campaña corta pero intensa. Así que, bueno, en función de eso, estamos recorriendo las escuelas, muchas escuelas cada día, con una muy buena recepción. Agradecemos a todos los docentes la bienvenida que nos dan, la atención con que escuchan nuestra propuesta. Porque, bueno, la intención es esto, además de utilizar las redes sociales, es poder acercarnos y llevarles nuestra propuesta y, por sobre todo, escucharlos. Nuestra propuesta, para elaborarla, hemos tenido en cuenta todas las sugerencias que nos han acercado los docentes. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder llevarles lo que proponemos y también de escucharlos a ellos. Profesora, los docentes siempre estamos muy atentos, pensando en actualizaciones, en perfeccionamientos. Desde que nos recibimos, constantemente estamos esperando el desarrollo profesional docente para que, por supuesto, a través de la transposición didáctica podamos reflejarlos en nuestros alumnos. ¿Cómo estamos trabajando en esa área de perfeccionamiento docente? Bien, nosotros tenemos en nuestra propuesta lo que es el funcionamiento del Instituto de UDA. Nuestro gremio tiene a nivel nacional un instituto que tiene convenio, por ejemplo, con Infod, que se dictan muchos cursos a través de una plataforma. Y lo que nosotros queremos es poner en funcionamiento el instituto en la seccional. Bien. Sí, para ello vamos a crear todo lo que es el espacio físico y también informático para poder sostener esto. porque nuestra idea está dar cursos presenciales porque hay muchos docentes que quieren la interrelación con los compañeros, conocer otras realidades. Entonces, para esos docentes, para esas personas que puedan haber cursos presenciales. Y también sabemos del tiempo, del poco tiempo que tenemos los docentes y las ganas y la necesidad de actualizarnos. Entonces, para ello vamos a poner en funcionamiento cursos virtuales. Esto requiere, por un lado, la parte de la refuncionalización del edificio, pero también establecer toda una red informática importante que lo vamos a hacer para que se pueda acceder a los cursos virtuales. Y es muy importante, porque de repente la virtualidad ha llegado para quedarse y la tenemos que aprovechar. Totalmente. La pandemia marcó un quiebre, un antes y un después, y necesitamos adaptarnos a esta realidad. Ya lo creo. Así que la idea es eso, poner en funcionamiento los cursos virtuales y presenciales, porque implican un costo extra muy importante para los docentes. Entonces, nosotros queremos acercar estos cursos de forma gratuita para nuestros afiliados. Es un dato muy importante, significativo, que sea gratuito. Y aparte, la virtualidad también beneficia a los colegas de los departamentos alejados. Alejados. Que de repente no pueden venir. Totalmente. E ingresan a la ola virtual y es maravilloso porque, bueno, se están actualizando, se están perfeccionando. Es una forma de acercar, de acortar distancias para que ellos puedan tener disponibles. Ya lo creo que sí. Tenemos muy presente a los compañeros de zonas alejadas, por ejemplo, contamos con un muy buen coseguro que es Sanip y que tiene convenios con algunas farmacias. Pero una de las debilidades que tiene es que en zonas alejadas no hay convenios con las farmacias. Para solucionar esto, nosotros proponemos establecer un fondo solidario en cada departamento que no cuenta en este momento con farmacias. De manera que el afiliado vaya, compre, cubra ese monto que debería cubrir el coseguro y esto nosotros lo absorbemos o lo refinanciaríamos con el coseguro. Es una de las tratativas que tenemos. No puede ser que el afiliado de zonas alejadas esté pagando el coseguro y no tenga beneficio. Claro, y no lo reciba el beneficio. Bueno, ¿lo hará? Entonces seguramente cuando venga acá la sede central recibirá una devolución o ustedes se encargarán de cómo sería. No, no, no. La idea es establecer un fondo solidario con la farmacia de cada departamento. Ahora entiendo. Entonces, el afiliado, porque tampoco podemos esperar que tenga que ponerle el dinero y después hacerle el reintegro. El gremio va a hacer un depósito de un fondo solidario con el dueño de la farmacia. El afiliado va a irse, va a recibir el coseguro, la cobertura del coseguro y nosotros en una tarea administrativa interna buscaremos el reintegro de ese beneficio. Está bueno, está bien pensado, porque también evita un desgaste de energía, son estrés para el afiliado. Y si de repente no lo tiene el dinero en su momento, se ve beneficiado por ese fondo. Si no tiene el dinero, después tiene que hacer el viaje. Venir. Venir para poder contar con el reintegro, juntar varios con la inflación que tenemos. Por supuesto. No es el mismo importe después cuando se le reintegra. Entonces creemos que es una forma ágil y eficiente para poder llegar al afiliado. Vamos a hablar, vamos a hablar con el profesor, si le parece. Vamos a hablar del área de jubilados y UDA cuenta con un beneficio muy importante. Hablamos de la caja complementaria docente. Los docentes que se jubilan reciben un dinero que han aportado en actividad. Sabemos que está trabajando de una manera muy importante. Y siempre se van renovando nuevos jubilados porque reciben este beneficio. Y por supuesto después de un tiempo lo cobran bimestralmente, los meses pares. ¿Algo así, profe? Sí, sí. Ahora en junio hay un cobro de los jubilados, los que ya están aptos para cobrar, que vienen cobrando normalmente en junio. Y aquellos docentes jubilados que van a hacer la cola al Banco Nación pueden tramitar la tarjeta de débito por el sindicato. Y nosotros de ahí iniciamos el pedido de la tarjeta de una cuenta, que va a tener su tarjeta de débito, y evita la cola. Claro, porque hay también una aplicación que se puede bajar desde Banco Nación que le permite eso. Lo hacemos nosotros. Lo hace el gremio. A través del gremio se hace. No hay otra forma. Se inicia por el gremio. ¿Y quiénes están por jubilar, profesor? ¿Qué deben hacer? Y las personas que están para jubilarse, o ya se han jubilado por distracción o por desconocimiento, tienen que chequear si le están haciendo el descuento de un código, un ítem que es el H13. Bien. Bien. Y que va a decir caja complementaria o caja compensadora, mal llamada. Y en los colegios privados seguramente le están haciendo el descuento, porque la mayoría de los colegios privados han hecho convenios con la caja complementaria, ya sea parroquial o de lo que sea, que sea privado, hay convenios y seguramente le están haciendo el descuento. Entonces pueden acercarse por la caja complementaria antes de jubilarse para saber cómo es el tema, para que lo vayamos asesorando, no hay problema. Tenemos la atención ahí permanente, de mañana siempre, de lunes a jueves. Bien. Es decir, es una actividad que va a continuar, que las nuevas autoridades y la actual gestión lo tienen muy, muy en cuenta y asesora muchísimo. Yo estoy justamente en este tema asesorando actualmente. Y es algo importante que los docentes que han, bueno, durante su vida activa, digamos, han aportado a esta caja, es importante este asesoramiento. Y hay quienes no lo saben y no inician el trámite. Exactamente. Así es que acérquese más, profesor, ahí está. Bien. Sí, exactamente. Es un beneficio extra que por ahí muchos docentes y sobre todo los más jóvenes no lo conocen. Claro. Y quienes lo tienen a veces lo ignoran. Entonces está bueno que se acerquen por el gremio para que podamos ver si tienen el descuento y de ser así poderlos informar. Hablemos de la acción social. ¿Cómo lo están abordando? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, la verdad que es muy extenso la parte de acción social, lo que tenemos pensado, porque es hacer nuevos convenios, sobre todo con campings, no solo del Gran San Juan, sino también de algunos de los departamentos más alejados para que el afiliado pueda tener acceso a clubes o camping para que pueda utilizar, no solo durante el verano, sino también durante el año. ¿Sí? Sí. Nosotros realizamos también asistencia económica a nuestros afiliados. Todos sabemos la situación, cómo está, que a veces es duro, es difícil llegar a fin de mes. Sobre todo aquellos sectores que ganan menos, que recién están comenzando o que tienen menos cantidad de horas. Entonces el gremio, en vez de que tengan que pedir un préstamo con una entidad bancaria o con una financiera, el gremio hace, claro, hace préstamos para, a mucho más bajo costo, para que puedan solucionar estos inconvenientes. ¿Sí? Bien. Queremos implementar también algo que hoy no tenemos, que es el subsidio por nacimiento y por fallecimiento, que son dos momentos en la vida que están acompañados de muchos gastos. Ya lo creo. Entonces, bueno, como para contribuir un poquito a, a paliar la situación en estos momentos y, bueno, en el caso de nacimiento, poder enfrentar la, la, la nueva realidad. Bien. Estamos trabajando desde ahora, aún siendo listas, nos hemos acercado para hacer gestiones con obra social provincia, para mejorar las prestaciones que, que se están dando, que a veces son muy bajas, y tratar de lograr la cobertura de algunas de las prestaciones que nos están brindando. ¿Sí? Bien. Eh, también brindamos asesoramiento jurídico, ¿sí? Está la, la abogada del gremio, la doctora Verónica Safe, que es parte de nuestra lista también. Sí. Así que hay un permanente acompañamiento a todos los problemas que tienen los docentes en este, en este aspecto. Profesor Valverde, sabemos que cuentan con casa propia, edificio propio, Uda, y seguramente han pensado una refuncionalización, una remodelación del edificio para acondicionarlo. Cuéntenos, ¿qué propuestas tienes? Sí, eh, es un proyecto que tenía arrastrado Roberto Rosa, eh, un proyecto que, por razones de pandemia, de tiempo, no se ejecutó. Y, bueno, vamos a encarar eso, es, este, primero, modernizar un poco la parte de oficinas, este, la parte de adelante, dar una fachada distinta, y la parte de atrás que tenemos, si conocés vos, recordás el fondo que tenemos. Sí, hermoso. Sí, hermoso. Bueno, ahí hacer una planta con dos pisos, planta baja y primer piso, y, bueno, destinarlo para distintos eventos sociales, como un Zoom, algo que pueda aprovechar el afiliado, pero eso, bueno, eso ya lo vamos a charlar con la Comisión Directiva Futura, a ver cómo se puede llevar a cabo, aprovechando ese proyecto que está, que está, y es cuestión de reflotarlo. Recuerdo que el profesor hablaba de ese proyecto con mucho amor, estaba muy entusiasmado, feliz por la adquisición de la casa propia, digamos. Y, bueno, que tiene espacios maravillosos, amplios, que se puede con una obra. Es muy grande, es muy lindo, y el proyecto está planteado, la verdad que es un muy lindo proyecto. Bien. Entonces, la idea es reflotarlo y pensar bien los recursos, ya lo tenemos pensado como, para poder llevar a cabo este proyecto. Y también queremos hacer gestiones para imponerle al edificio de la seccional San Juan, el nombre de profesor Julio Roberto Rosas, como homenaje a su trayectoria y a su entrega por el gremio. Ya lo creo. Y el instituto, tenemos intenciones de que lleve el nombre de licenciada Olga Estera Obone, también como una forma de agradecimiento a todo lo que dio Olga al gremio. Todo el tiempo que estuvo, bueno, y el profesor también, su vida. Profesor, vamos a hablar de la parte gremial para ir cerrando. Bueno, eso quería contarle. Nuestro gremio es amplio en el sentido porque nosotros defendemos el sector, el sector de los docentes provinciales y universitarios, de la Universidad Nacional de San Juan. No solamente, y también pueden votar todos los docentes afiliados de la universidad, como no docentes, también pueden votar, están habilitados para votar, están en el padrón. Bien, dato importante. Entonces, lo vamos a convocar para que nos siga la lista turquesa. Yo en este momento estoy representando en las paritarias docentes universitarias. Sí. Estamos por mes, continuamente estamos representando. Pero ahí no tratamos el tema de salarial, sino se trata más bien las condiciones laborales, bien, de los ámbitos de trabajo, que es algo que también queremos aplicar a la provincia, que es algo que como defensores del sector nos estamos dejando un poco de lado y discutimos más de salario y nos olvidamos de esa parte que es importante. Usted ha visto que hay una diversidad de edificios escolares de los nuevos a los viejos, de los aptos a los no aptos y bueno, eso influye en las condiciones laborales, tanto en la adecuación de temperatura, de iluminación, de superpoblación en las aulas. Todo eso influye en la salud mental del docente. Bien. Y es algo que queremos formar como una comisión que estudie un poco para mejorar también la calidad educativa. Ya lo creo. Que estén los profesionales, psicólogos, sociólogos, representantes gremiales, porque hay que mejorar un poco la calidad, la calidad que se dicta. Y cuando un docente no se pone la camiseta, ¿por qué? Porque ya más de 30 años de docencia, el agotamiento repercute en su salud mental. Ya lo creo. Bien. Y hay una necesidad de controlar eso. Fundamental. De controlar, de estimular, porque yo creo que el docente puede dar mucho más, pero si no va, va con un cansancio. Pero no es problema del docente, es problema del agotamiento psicológico. Va desmotivado. Va desmotivado. Va desmotivado. Tanto para el docente como para los alumnos. Todo eso tenemos que trabajarlo con el Ministerio de Educación y los demás gremios y los profesionales, porque esto es un problema que nosotros vemos. A veces pensamos en los chicos, se organizan jornadas pensando en los chicos, pero también tenemos que llevar la mirada al docente. Sí, fundamental. Y acompañarnos. Y acompañarnos. Fundamental. Porque nosotros somos como el reflejo, somos los líderes en la presencia de ellos. Totalmente. Ellos nos tienen que ver bien para poder. Hablamos de neuronas espejo en la neurociencia. Sí, totalmente. Llegamos motivados, llegamos felices y nuestros alumnos nos reciben de otra manera. Sí. Es fundamental. Bueno, el tema de la superpoblación es muy importante. Es muy desgastante para el docente y por ahí incide hasta en las propuestas pedagógicas, porque cuando uno tiene una cantidad razonable de alumnos, puede llevar actividades que se puedan desarrollar, pero con un curso superpoblado. No, imposible. Imposible. Profesora, ya tienen los padrones, cuéntenos. ¿Y quiénes votan? ¿Quiénes deben concordir? Tenemos el padrón definitivo completo. Bien. Todavía no hemos recibido de parte de la Junta Electoral la división, o sea, el padrón por escuela. Son 10 sedes, la UDA y 9 escuelas más, que en las redes, en nuestras redes, lo van a encontrar para que puedan saber. A ver, tenemos el compromiso de que en esta semana nos entreguen la distribución por escuela. Bueno. Ojalá sea así para poderle acercar a los docentes. Es importante. Donde votan lo vamos a dar a conocer también a través de nuestras redes. Votan todos los afiliados a UDA que tengan por lo menos seis meses de antigüedad. Bien. Llevando solamente el DNI. Tiene que presentarse en la escuela donde le toca votar de nueve a dieciocho horas. Y recordarles que cuentan con una hora para poder ir a votar. Esto es muy importante, ¿sí? Porque hay docentes que nos dicen, sí, pero trabajo todo el día, el día viernes, paso de una escuela a otra. Tienen una hora para poder hacer uso de este tiempo para ir a emitir su voto. Entre las nueve y las dieciocho horas, el dieciséis de junio, esperamos a todos nuestros afiliados. Y si es posible que nos acompañen con su voto para poder llegar a todos y hacer realidad nuestra propuesta. Ya lo creo. Bueno, mucha suerte, éxitos. Los micrófonos de nuestra radio están muy atentos para acompañarlos. Así que la próxima semana, en base a su agenda, los esperamos para ya cierre de campaña. Ustedes me dirán cuándo pueden venir. Perfecto. Bueno, contarnos seguramente las inquietudes, lo que sucede y la demanda de los alumnos, de los profes, que debe ser seguramente la fortaleza de ustedes para poder responder. Agradecemos muchísimo este espacio porque sabemos que los medios de comunicación y más los programas docentes son un nexo muy importante que nos permite llevar la propuesta nuestra a nuestros docentes porque por ahí no coincide que esté el docente cuando los visitamos. Entonces sabemos de la importancia que cumplen ustedes para poder acercarnos nosotros a los docentes. Así que súper agradecidos y la semana próxima estaremos aquí. Pero muy bien, profesor. Un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, no se olviden de ir a votar porque la representatividad es con el voto. Exactamente. Y mejor sea con la lista turquesa 33. Ahí está, la invitación del profesor. Profesores, esto es un aula mediática y don Ismael, que es nuestro portero, nos tocó el timbre. Nos tenemos que ir al recreo. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos al recreo. Cuando volvamos más información, no se vaya.